No tengo trabajo, ni perspectivas de tenerlo nunca, el país está en crisis, las industrias petroleras gobiernan, no, no las petroleras, gobierna todo el mundo, el país está muy malo, pero yo mientras tanto, comiendo la leche, el parche 1, ya se va a acabar, no, claro, no, igual si no hay parche o no, claro, oh, no, 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 no Oh. Y si me como un rombo más, ya habrá una de cada color. Los rombos son amaritos de todo.